Bueno, desde Secretaría de Medio Ambiente estamos realizando un concurso que se llama Reciclando Vamos Ganando. ¿En qué consiste? Que desde nuestros hogares e instituciones aportemos lo que tiene que ver con el reciclaje, la importancia que tenemos nosotros como personas desde educación ambiental a darle una iniciativa y un acontecimiento, importancia a todo lo que se puede reciclar en nuestra casa y en nuestro hogar e instituciones del Distrito de Barranca Bermeja. Lo que es el cartón, papel, tetrapad, bolsas, latas, botella, cartón. Es la manera que les enseñamos a los chicos, a los niños a que apoyen a cuidar el medio ambiente y enseñarles qué materiales podemos reciclar desde nuestras casas. Los materiales que podemos reciclar es todo tipo de cartón, todo tipo de botellas plásticas, de latas, las cajas de tetrapad, bolsas plásticas, aceites usados de cocina, porque de esta manera ayudamos al medio ambiente. En esta ocasión estamos invitando a toda la comunidad educativa del Distrito de Barranca Bermeja a que adoptemos la cultura del reciclaje, especialmente los niños en compañía de sus padres y toda la familia, que vayamos sembrando esta iniciativa en toda la comunidad, desde nuestro vecino, en nuestro barrio, si estamos en la zona rural, en nuestra vereda, porque esto es lo que ayuda a que este ambiente sea más favorable y podamos revertir los efectos de cambio climático.